La actualización de la situación alrededor de Corey Goode Desde la última actualización han pasado varias cosas Y bueno, no estaba actualizando mucho el último mes Porque habían cosas interiores, luchas internas Él dijo que eso, él dice eso Entonces casi no estaba segura si quiero realmente enterarme en todo esto Y explicar estas historias porque no creo que vale la pena Pero hice un resumen más o menos de varias cosas que están pasando hasta el momento de hoy Pues vamos directamente a eso porque no quiero perder mucho tiempo ni el mío ni de vosotros Vamos, primero en mayo 30 se transmitió en vivo un video de Carrie Cassidy Carrie Cassidy con Shane de Ruiner Carrie Cassidy con su proyecto Camelot Va entrevistando varios divulgadores de proyectos negros Y varias personas de todo tipo desde 2007 Pues resumiendo este video Ella estaba diciendo que conoció a Corey cuando él le contactó para hacer la entrevista Aún ahora mismo Corey está diciendo que no Que él no le contactó, que ella le contactó primera Y aquí donde entramos en estas luchas Y yo esto ya nunca vamos a saber la verdad Y no importa de verdad creo, tal vez sí Bueno, ella dice que no lo conocía antes Corey le dijo que estaba entrevistado ya por Christine Anderson y Bill Ryan Y que le iba a entrevistar David Wilcock Entonces Carrie normalmente dice que no hace entrevistas que ya tienen otras personas Por ética personal y profesional Y tampoco le interesó mucho hacer esta entrevista con Corey porque tenía varias banderas rojas Que no se fieba mucho de su información Además dice Carrie que no tenía mucha información nueva Hablaba de inteligencia artificial de que mucha gente ya hablaba en este punto En ese momento no tenía mucha información nueva En ese momento Carrie estaba entrevistando a Captain Mark Richards Y ahora mismo tiene ya seis entrevistas con Captain Mark Richards Que ahora mismo está en cárcel y también es el divulgador del programa espacial secreto Trajo alguna información de Corey Goode a Captain Mark Richards Para que él lo pueda evaluar Mark dijo que la mayoría de la información era correcta Pero que había desinformación Hay que mencionar también, esto menciona Carrie Que en ese momento Corey Goode no mencionaba nada de Aviares Azules, Alianza de Esferas, etc Algo que salió después y algo que le parece sospechoso Este tema apareció después de empezar entrevistas con David Wilcock Comentando a David Wilcock, que también se conoce mucho, Carrie con David Dice que David siempre era el seguidor muy profundo del material de Ra Toda esta conexión de Horus, Ibis y Thoth y la mitología egipcia Entonces no le sorprende que se agarró a esta parte con pasión Carrie dice que no cree que David está mintiendo Piensa, Carrie, que David tiene buenas intenciones Aún no siempre coge el tema del ángulo correcto Ahora mencionando a Gaia, Gaia MTV Carrie dice que conoce el dueño Jirkari Sabe Y conoce algunos de sus motivos Pero no quiere y no puede hablar de ello ahora Motivos de promocionar a Corey Goode Solamente puede revelar que Jirkari, el dueño Estaba muy emocionado por la historia de Corey Goode Ahora volviendo a Corey Carrie dice que tiene pruebas Que Corey no siempre dice la verdad Pero ahora no entrará en ello Y si Corey lo sabe o no Está bajo fuerte control mental Carrie dice que tiene experiencias con este tipo de fenómeno por 11 años Y cree que Corey está utilizado y enviado a este sector Para discreditarlo Aún no sabe desde qué nivel está orquestado Pero también dice que no hay que entrar en pánico Que Corey no es el primero Estas cosas siempre han pasado También Carrie en este video está comentando muchos casos de Milabs Con cuales también tiene experiencia Y dice que en muchos casos se crean los alters Las personalidades alternativas Donde una parte de ti dice unas cosas implantadas Y otra parte de ti de verdad quiere salir y ayudar al mundo Henry Deacon, por ejemplo Uno de sus informadores anteriores principales Les dio alguna desinformación Y lo admitió más adelante Después, Corey sigue diciendo que Corey tal vez Por cierto, estoy aquí leyendo Porque yo no quiero que esto sean mis palabras No quiero inventar y añadir cosas de mi memoria Entonces lo escribí todo tal cual como estaba escuchando Que aquí no hay ningunos cambios ni decoraciones mías Corey sigue diciendo que Corey tal vez en algún nivel Tuvo estas experiencias Y puede ser que aviaras azules existen Y contactan con él en alguna manera De hecho existen seres de todos tipos en el universo Pero alguna parte de esta campaña podría ser manufacturada Para distraer a la gente de lo que están haciendo de verdad Porque hay que mencionar Y ya lo mencionó Que Corey salió al público Más o menos después de la conferencia De Programa Espacial Secreto en 2015 Había una conferencia en 2015 Donde salieron personas que están estudiando este tema seriamente Y Corey salió más o menos en este momento Un poco después También está mencionando a Bill Ryan Su ex partner de Proyecto Camelot Y dice que él no siempre hace cosas del estado totalmente objetivo Aquí hay algunos elementos personales involucrados también Pero que cree que Bill está intentando hacer un esfuerzo De limpiar el terreno E intentar aclarar cosas Pues esto fue el video, ¿vale? Después hay que mencionar algo interesante que encontré Que también relaciona con lo que estaba diciendo Cary Que el tema de los alters Y de la programación mental Y mi laps y todo esto Esto es interesante porque esto también está mencionando a Corey Goode Y después voy a explicarlo En 1950 se ha creado un proyecto que se llama Project Bluebird Project Bluebird en español se dice Proyecto Pájaro Azul Era creado por el primer director de CIA Admiral Roscoe Hillen Cotter Y más adelante este proyecto se cambió Se cambió el nombre al Artichoke Existe un libro Existe un libro que se llama Creación deliberada de personalidad múltiple Por los psiquiatras Por Colin A. Ross Y en este resumen de Bluebird De este proyecto Bluebird Doctor Ross está explicando y describe experimentos anéticos Hechos por los psiquiatras A crear amnesia Nuevas identidades Códigos de acceso hipnóticos Y nuevas memorias Su investigación se basa en 15.000 páginas de experimentos Recibidos bajo Freedom of Information Act Acto de la libertad de la información Artichoke y Bluebird Después se ha mutado otra vez A ser MK Ultra Creado por CIA en 1953 Pues la versión original de Proyecto MK Ultra Se llama Project Bluebird Pájaro Azul El programa de crear memorias nuevas Códigos de acceso hipnóticos Nuevas identidades ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Parece que Corey Goode mismo Está consciente de este proyecto Y sabe Sabe que existe la posibilidad Aquí de algo extraño Porque en su entrevista con George Norrie Después hizo una entrevista Un video con George Norrie Corey declara abiertamente Que entiende que aquí podría ser algún dilema Y voy a resumir una parte pequeña de la conversación George está diciendo ¿Corey? ¿Llamaste la atención de un amigo nuestro, Davey Wilcock Que realmente cree que eres probablemente el denunciante más grande que jamás haya encontrado? Tanto que tienes un programa Cosmic Disclosure Divulgación Cósmica ¿No te preocupa que vas a decir demasiado? Corey Ese es mi trabajo en este momento Es decir, demasiado George ¿Qué pasa si? Solo diciendo que sí En todo respeto Que has sido creado por el gobierno Para ser algún tipo de especialista de información Que está tratando de desviar nuestra atención Tal vez algo más está pasando aquí Estoy siendo el abogado del diablo ahora ¿Pero qué si necesitan a alguien como tú Para que nos concentremos en una cosa Donde algo real está pasando por otro lado Y ni siquiera miramos ahí ¿Podría ser esta persona? En todo respeto Y ahora mismo Corey está respondiendo En todo respeto He pensado en eso Y es algo en que he pensado mucho Porque uno de los proyectos bajo cual estaba Se llamaba Proyecto Bluebird Pájaro Azul Cuando era un niño Y bueno, de repente Estos aviares azules entran Entonces otras personas Que estaban en el programa Secreto Espacial Dijeron Ok, ¿Qué está pasando? Estábamos en el Proyecto Pájaro Azul Bluebird Y ahora de repente Hay estos aviares azules Es otro juego de la mente ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Y George responde Tal vez te estén usando Y ni siquiera lo sabes Pues Corey Goode está consciente aquí De esta conexión De este Proyecto Bluebird Y aviares azules Que aparecieron misteriosamente después Un comentario de un observador Anónimo De esta situación Comentó Algo con que estoy muy de acuerdo Con todo esto en mente Corey Goode Realmente debería estar usando Cierta restricción Cuando se trata de sus afirmaciones Está bien No saber la validez De la memoria Y está bien No estar seguro Sin embargo Desafortunadamente Este no es el caso Que estamos tratando Las declaraciones de Corey Goode Son definitivas Y esa es una preocupación Pues ¿Qué pensáis vosotros? ¿Hay conexión? ¿No hay? Bueno En las últimas Actualizaciones También Hice un resumen De los videos De Daniel Licht Uno de estos videos Hablaba de Jordan Sather Uno de los Corey Skid Kids Los niños de Corey Goode Y después Jordan Sather Salió con un video Respondiendo a este video Con el título De este video Jordan tiene un enemigo Explicó en este video Su historia Cómo entró En este En este En este mundo Más o menos Diciendo que no es ningún niño Que es un padre Y tiene 28 años De lo que recuerdo Está cuestionando En su video A Daniel Licht Y su motivación Preguntándole De dónde apareció En la escena Organizando De repente Conferencias De programa Espacial Secreto Y teniendo Grandes nombres En sus entrevistas En YouTube Tan rápido Y que tal vez Es él Que está programado Desde arriba A descreditar A Corey Y los esfuerzos De divulgación También está indicando Jordan Que es el primero Que odia los cultos Que él odia los cultos Y que Esto no es ningún culto De Corey Goode Porque él los odia Y siempre insista Y él siempre insista Que la gente recoja Su propia fuerza interior Pues esto fue Su respuesta A video De Daniel Después En June 9 Dark Journalist Daniel Licht Salió con el nuevo video En su Es un serie Con Derek Faust Derek Faust Es un exmilitario Y también Era un voluntario En unos eventos Que organizó Corey Goode Y su equipo Este video Ahora mismo Ya no está en YouTube Está quitado Por YouTube Gracias a las peticiones De Corey Goode Básicamente Querían que Que se quite el video Y ya no está En YouTube Está solamente En la página De Daniel Licht Pues Ok vamos Y que dice Este chico Derek Faust Es el exmiembro Del equipo Cerca de Corey Goode Y presenta información Sobre sus experiencias Y sentimientos Sobre lo que está pasando Atrás De las cortinas Y con el marketing Plan de tres años Él trabajaba como voluntario En las conferencias De Monte Shasta En California Y está comentando Su decepción Con el equipo De cómo se han convertido En una campaña De marketing Muy comercial Que quiere aprovechar Del interés auténtico De la gente Interesada En estos temas Está contando Una experiencia De una noche Donde Teresa Jordan Justin Corey Y algunos otros Se reunieron tarde Por la noche Y era solamente La reunión Para el círculo Cerrado Y aparentemente Cambiaron mucho Su actitud Hacia él Derek El día Un día después Y dice que Escuchó a Jordan Diciendo que Participaron En algún ritual Algo que aquí Daniel 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 Licht Está Está indicando Que podría ser Algo conectado Con lo del satanismo Que antes Estaba mencionando En sus videos Algún ritual Bueno Sea como sea Después A este video Responde Teresa Esto era una locura Porque era un video Aquí Y después Una respuesta A video Por otro lado Y así Seguía el tema Vale Pues Teresa respondió A este video Y estaba diciendo Que no había Ningún ritual Que esto es La palabra sacada Del contexto Que esto es absurdo Que no había Ningún ritual Y que no hay Ningún círculo Cerrado Que solamente Cori Good Tiene un grupo De gente Con quien se siente Más cómodo Entonces es normal Que va a pasar Tiempo más Con ellos Cori Good En junio 16 Ha publicado Un mensaje En su Facebook Pareciendo Muy enfadado Con todo Diciendo Diciendo que van A hacer Una investigación En las personas De las personas Que les están Atacando Como por ejemplo Daniel Licht Que están Investigando A Daniel Licht Dice que obviamente Todo este esfuerzo Contra él Contra Cori Good Es una operación Coordinada Contra él Y su equipo Está también Mencionando Que van a tomar Acciones Legales En el caso Después Después Cori Good Bueno Con el nombre De Sphere Being Alliance En Youtube Ha publicado El mismo comentario En muchísimos Videos De muchísima gente Incluso Mis videos Y encima Videos de Robert Despejando Enigmas Robert es La persona Que está apoyando A Cori Good Y traduciendo Sus episodios Entonces No hicieron Muy buen trabajo Mirando Quién es la persona Donde están Publicando Este comentario Porque el comentario Es el siguiente Era el mismo En todos los canales Desinformador De Illuminati Dentro de Ufología Quién es Dark Journalist Acá Daniel Robillard El informe inicial Es asombroso Boston Investigation En el proceso De descubrir Mucho más Haz tu propia Investigación De esta persona Y si son Lo que dicen Que son Os pido A todos A hacer Vuestra propia Investigación Ética Pero completa Y quién es Bill Ryan ¿Por qué trabajar Tan cerca Para difundir La desinformación? ¿Por qué atacar A alguien Financialmente? Legalmente? En la campaña De desprestigio La conexión De Daniel Licht Y su nombre real Robillard Explicado Aquí Y aquí Hay un link Donde cuando Vas a abrir Este link Sale un video Donde el chico Mike Que trabaja Con Corey Goode Está explicando Que el nombre Verdadero De Daniel Licht Es Daniel Robillard Que descubrieron Que se llama Daniel Robillard Seguimos Adelante Bueno En julio Julio Primero Julio Primero Sale el video Siguiente Video De Daniel Licht A ver Donde acaba Todo esto Esto va siguiendo Entonces Sale el video De Annette O'Toole Annette Es una chica Que estaba apoyando Mucho A Corey Goode Por mucho tiempo Estaba intentando Trabajar juntos Y ya lo explicó Entonces Ella está diciendo Estaba apoyando El trabajo de Corey Goode Desde 2015 En su blog Tiene una página web Su blog También organiza Conferencias No sentía No sentía Que había cualquier Decepción De su parte De parte de Corey Goode En la conferencia En Shasta En agosto 2015 Le conoció Cuando Corey Goode Salió Por primera vez Solo Le conoció Y también Conoció A Roger Ramsar Su partner Ella decidió Hacer una conferencia En 2017 Con Corey En Laura Y Laura Eisenhower Organizó Toda la conferencia Preparó Todo el tema Preparó El sitio Habían cuatro Otros ponentes Y solo Le quedaba El último acuerdo Con Corey Goode Y es aquí Donde entró Roger Básicamente Queriendo ser Un co-creador De la conferencia Y no solo Siendo los invitados A ver A ver Esto sigue Esto sigue Después Es una hora De entrevista Pero no voy a resumir Todo Al inicio Esta idea De trabajar juntos Con ellos Como co-creadores De la conferencia Le pareció Una idea Súper interesante Y súper oportunidad Para trabajar juntos Y crear algo Y aquí Es aquí Dice ella Donde todo Se fue Se volvió Muy muy feo Bueno Después explica Lo de porcentajes Que Roger No quería darle 50% Por ser Co-creadora De la conferencia Esto ya Son muchos detalles Entre ellos Esto ya No voy a Explicar Muchas cosas Internas Pero dice Diciendo Que está Muy decepcionada Con todo Y con la manera Como están Haciendo las cosas Que no son Muy éticos Y está Diciendo Esto es Una frase De ella Exactamente Están Cultivando Las ideas De otras personas Por el beneficio De la corporación Son sus palabras Antes Dice Todas las Negociaciones Eran siempre Con Corey Good Y después Todo era A través de Roger Y ahí Donde Todo Iba mal Después Dice Que Desaparecieron Del radar No le contactaban Ella dice Que siente Como le Utilizaron Por su experiencia Y sus contactos Y le cortaron Cuando ya No le necesitaban Más Solamente Mandándole El mensaje Corto De SMS No lo tomes Personalmente En el video Anette Estaba llorando Un poco Y llorando Contó Que se siente Muy aprovechada Y no valorada Dice No veo No veo La gente Espiritual En el servicio Veo Mucha gente Preocupada Ganarse El dinero Es lo que dice Ella Y ella sigue Diciendo Aquí La idea Para nuestra comunidad Es investigación Y examinación No religión Y marketing Cuando veo A la gente Diciendo Cory es mi religión Me preocupo Estoy empezando A percibirlo Como una operación De cultivar La energía El pensamiento Crítico Se acabó Y últimas palabras A Cory Goode De ella Dice Necesitas Desconectarte De Roger Respeto Lo que estás Intentando hacer Pero necesitas Desconectar De Roger Necesitas Mucha sanación Y Roger También Necesitas Mucha sanación Y no soy La única Persona Que piensa así Y en el tema De religión De religión Como Annette Está diciendo Que ve Mucha religión Aquí Daniel En este mismo Video Está diciendo Ahora Michael Sarran Escribió Un artículo Esta semana Diciendo Que Cory Le había dicho Que estos Extraterrestres Vendrán Básicamente Con una nueva Religión Claramente El mensaje De Cory Con respeto A los aviares Azules Ha cambiado Desde cuando Empezó A difundir Su información Porque solía Afirmar Por ejemplo En Por ejemplo En divulgación Cósmica Mensaje Para la humanidad Desde julio 2015 David Wilcock Preguntaba Entonces ¿Los aviares Azules No están tratando De posar Como el nuevo Dios? Y Corrigut Dijo En ese momento Absolutamente No Y una de las cosas En que han insistido Es que necesito Asegurarme De que esto No se convierta En un culto O una religión Y no se Toda su historia Pero aparentemente Lo han intentado Otras tres veces En el pasado Y cada vez Sus mensajes Han sido Distorsionados Y los humanos Lo han usado Para el control Y lo han convertido En cultos Y religiones Entonces Ahora Regresando Al artículo De Michael Sala De ahora Y esto sigue diciendo Daniel Leach En el video Con Annette La pregunta ¿Qué le dijeron Acerca del contenido De un anuncio De divulgación Extraterrestre En términos De por qué Se convertiría En la base De una nueva Religión Mundial? Y la respuesta De Corrigut Después de que Estos seres Sean introducidos Esperan Que el público Tenga muchas preguntas Sobre los extraterrestres Las creencias Y el conocimiento De extraterrestres Del universo Y de Dios Estarían Entre las preguntas Superiores En este punto Se espera Que estos seres Compartan Un sistema De creencias Recién creado Que esté basado En el verdadero Sistema De creencias De los extraterrestres Estos seres Estarán haciendo Esto para ayudar A la humanidad Desde la perspectiva Extraterrestre Y la pregunta Dices que el 90% De la gente Adoptará La nueva religión Rápidamente ¿Le dijeron Por qué pasaría Tan rápido? Bueno Ya La respuesta Es como es Pero Esta parte Es de la Del último artículo De los últimos artículos De Michael Sala Donde están Hablando De la nueva religión Mundial Y en 2015 Corrigut Estaba diciendo Que esto Tiene que asegurarse Que esto No se convierta En ninguna religión Ni culto Pues No sé Algo aquí No encaja Bueno Seguimos Último 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 De momento Y seguro Y mira Perdonad Porque seguro Que hay muchísimas cosas Que no he visto Entrevistas Videos Que no puedo verlo todo Y no puedo seguir Todo el tema Ahora El 10 de julio Otra vez salió Salió La entrevista De Bill Ryan Con Richard Dolan Donde por una hora Más o menos O tal vez más Están hablando Entre ellos Sobre Sobre el tema En general Y también Por supuesto Sobre Sobre Corrigut No voy a resumir Todo Porque Obviamente Ya son Mismos argumentos Que ya Estaban Utilizados Antes Contra La historia De Corrigut Pero voy a decir Más o menos Pues Richard Dolan Es un histórico De falsas banderas Y de decepción En la historia Incluyendo Los ovnis Y está diciendo Que Sia Siempre era muy interesada En el tema De ufología Y que están Manteniendo Su ojo Muy Muy Abierto Vigilando El campo Ufológico Y que utilizan Varias 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 tácticas Para Observar El campo Ufológico Y para Infiltrar El campo Ufológico Richard está diciendo Que hay que mantener El campo Credible Que Simplemente Hay que Mantener Los estándares Altos Para Los divulgadores Una manera Para Discreditar El campo Es Inyectarlo Con la Información Tan Exagerada Que No van A mirar Que Nadie Va a Mirar Este Tempo Más También Está diciendo Hay muchas Posibilidades Aquí En Esta Historia De Cory Goode Y Puede Ser Que Nunca Vamos A Saber La Verdad Exacta Entonces Simplemente Lo que hay que hacer Y que Tener Cuenta Es Que La Historia De Control Mental Es Muy Larga Muy Profunda Y Muy Oscura Simplemente Tenerlo En Cuenta En La Evaluación De Cualquier Divulgador Y De Momento Es Todo De Momento Es Todo En El Siguiente Video Voy A Hacer No El Resumen Pero Traducción Exacta Del Último Artículo De Richard Dolan Antes De Su Apariencia En El Simposio De MUFON Que Ahora Mismo Hace Poco Se Organizó El Simposio De MUFON Donde Estaban Ahí Todos Corrigut Michael Sala Y Richard Dolan Juntos En El Panel Pero No Se Tampoco Me Quería Descansar Mucha Energía En Todo Esto Porque Hay Muchísimas Cosas Interesantes A Mirar Y Seguir Toda Esta Batalla Y Todas Estas Cosas No Se Si Vale La Pena Mucho ¿Qué Pensáis Vos Otros Seguir Con Estas Actualizaciones Queréis Saber Lo Que Pasa Atrás ¿Queréis Saber Todos Estos Detalles O No O Que No Sé De Momento Lo Sigo Vale Y De Momento Sigo Informando Y Si 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 Tiene La Impresión Que Tal Vez Yo No Estoy Tan A Favor De Todo Lo Que Está Diciendo Corrigut Que Se Tiene Razón No Personalmente Aún No Me Gusta Hablar Mucho De Mi Opinión No Estoy No Estoy En El Campo De Corrigut Totalmente Pero Tampoco Puedo Decir Que Estoy Contra De Él Estoy Mirando Y Observando Aún De Momento Algo Me Dice Que Tengo Que Mirarlo Con Las Pinzas Y Que Podría Ser Podríamos Tener Aquí Algo Más Y Podríamos Tener Alguna Algún Tipo De Programación Para Mi Es Lógico La Persona Que Ella Misma Está Diciendo Que Estaba En Programas De Mil Apps Y Que Estaba En Programas De Programación De Las Memorias Identidades Y Encima El Mismo Estaba Diciendo Que Participó En Proyecto Bluebird Entonces Ya Con Contra Pero Simplemente Hay Que Pararse Un Momento Entonces Todo Que Donde Estoy Ahora Mismo Mi Amigo Robert Muy Buen Amigo Que Por Cierto Que No Somos Pareja Vale Que Todo El Mundo Piensa Que Somos Pareja Pero Somos Amigos Amigos Cósmicos Yo De Echo Tengo Novio Pero Mi Novio No Está Nada Interesado En Estos Temas Entonces Tengo Tengo Robert Que Es Como Él Está Siguiendo Mucho A Cory Goode Y Pero Nos Respetamos Respetamos Bueno A veces Nos Peleamos También Porque Temas Bastante Apasionado Y Y Bueno A ver Cómo Se Presenta Todo Vale Yo Sigo Mirando Tengo Mi Mente Abierta Por Todos Los Lados Y Espero Que Vos Otros También Ok Pues Muchos Besos A todos Seguimos Vale Hasta Luego Tengo 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 Tengo